Una vez más con ustedes, el equipo de Salud King. Y es que en esta ocasión te traemos excelentes recomendaciones para el cuidado de la microbiota vaginal. Así como lo escuchas, información de primera para nosotras las féminas que debemos mantener nuestra salud vaginal en óptimas condiciones. La vagina es un órgano vivo, húmedo y siempre activo, no solo debido a todas las posibilidades de actividad sexual, sino además a movimientos cotidianos tales como la producción natural de líquidos y de flujo, el secado de la orina, el uso de ropa interior, toallas higiénicas, tampones, copas, entre otros. Por esta razón, las vaginas siempre pueden estar expuestas a infecciones e incluso a molestias que si bien no necesariamente llegan a ser dañinas, sí pueden resultar incómodas y por tanto deben ser atendidas. Es por eso que hoy, mi canal favorito Salud King les recomienda algunas recetas naturales preventivas que pueden ayudarnos a mantener activa la microbiota vaginal. Es importante tener en cuenta que las plantas a las que vamos a hablar hoy tienen diferentes propiedades. Algunas pueden ayudar a limpiar y a mantener la microbiota vaginal activa, mientras otras pueden tener propiedades antibióticas o antiinflamatorias. En todos los casos, serán plantas que nos ayudarán a fortalecer el sistema de defensa del organismo. Número 1. Boldo. Esta maravillosa planta es útil para infecciones causadas por hongos. Posee propiedades antifúngicas. Se recomienda hacer infusiones de boldo y aplicar baños en la parte externa de la vagina. Caléndula. Esta planta puede ayudarnos a prevenir o a tratar infecciones. Posee propiedades antibióticas y antifúngicas. Se recomienda poner un poco de caléndula en agua hirviendo y dejarla enfriar y hacer compresas en la zona afectada. Los óvulos de aloe vera. El aloe vera puede ayudarnos a curar infecciones o a cicatrizar pequeñas laceraciones. Recomendamos hacer pequeños óvulos con el cristal de sábila e introducirlos en la vagina en las horas de la noche y retirarlos al día siguiente. Los óvulos de aloe vera podemos usarlos incluso cuando no hay infecciones ni afectaciones ya que estos óvulos ayudan a mantener la microbiota vaginal en su estado normal. El vinagre de manzana. Este puede ayudarnos a reequilibrar el pH. El importante pH que forma la parte más esencial de nuestra vagina. Se recomienda poner en un vaso de agua 3 cucharadas de vinagre de manzana y beber 3 veces al día. Este vinagre debe ser incorporado a la dieta alimenticia por lo menos 15 días. En caso de que haya escosor, olores, dolor o flujos no regulares, recomendamos usar las plantas por 4 días máximo. Si al tercer día las molestias persisten, es importante que nos hagamos revisar de una persona especialista. La intención de este canal es compartir información de primera y remedios caseros que puedan ayudarles y servir como métodos preventivos y de autocuidado, más no brindar consejos médicos especializados. Las plantas sanan, previenen enfermedades, pero si bien es cierto, nunca está de más buscar la ayuda de un profesional. Esto es todo por hoy. Hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por seguirnos y nos vemos en otra entrega en este tu canal. Salud aquí.